Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi. Empezamos por el partido contra el Olympique de Marsella. El argentino está más cómodo en este curso en París y se le nota, prueba de ello, el gran inicio de temporada que está cuajando con las miradas puestas en el próximo Mundial de Qatar. La estrella intentó abrir el marcador en el Parque de los Príncipes en Le Cacique con un disparo de libre y directo, pero su esférico se marchó a la madera. Messi tuvo que hacer frente a una barrera de varios jugadores, además de una telaraña de futbolistas puestos estratégicamente para que el balón impactase en ellos si se iba a portería. Para evitar a la telaraña de jugadores marselleses, Messi tuvo que ajustar demasiado el disparo, haciendo que éste se marchase al larguero a pesar de ejecutar un gran lanzamiento. La familia de Messi que veía el partido desde uno de los palcos del estadio parisino no podía creer que el balón no hubiese entrado. La reacción de Antonella Rocuzo, Mateo Messi y Thiago Messi no tuvo desperdicio. Ya con todo, se echaron las manos a la cabeza en un claro gesto de incredulidad. Finalmente Le Cacique le resolvió con un gol de Neymar con asistencia de Mbappé. Y es que aquí podéis ver precisamente el lanzamiento de falta de Leo Messi que rebota en el travesaño y en un jugador. De manera que incluso la familia del propio Messi se lleva las manos a la cabeza porque parecía mentira que no hubiera entrado el balón en la portería. Vamos ahora a hablar de Pedri González que ha decidido entre el propio Messi y Cristiano Ronaldo. Pedro González López, mejor conocido como Pedri, es uno de los jugadores más talentosos de la nueva generación de futbolistas españoles. Con solo 19 años, el de Tenerife es, desde hace más de un año, titular indiscutible con el FC Barcelona y con la selección española. Como referente del fútbol europeo, la compañía tecnológica TCL eligió al medio centro como Chico de Oro para su campaña Inspire Great Nest, Inspira Irlandesa. Además del canario, la multinacional china completó su cuarteto de cracks con Rafael Verane, central del Manchester United y de la selección francesa. Phil Foden, delantero del Manchester City y del combinado inglés y Rodrigo Goez, delantero brasileño del Real Madrid. Todos ellos estarán en el Mundial de Qatar y TLC. Espera embolsar su nueva línea de productos durante la Copa del Mundo aprovechando la imagen de los jugadores. Durante el lanzamiento de la campaña publicitaria, Pedri aprovechó para conversar sobre sus referentes en el fútbol, dejando claro una vez más que Andrés Iniesta es su gran ídolo. Es un jugador al que me encanta ver, aunque puedo decir lo mismo del resto de futbolistas de la selección que ganó todos los títulos e hicieron tan feliz a la gente. Me encantaba verlo jugar a todos, comentó el jugador de 19 años. Además, el 8 culé dejó claro cuán importante es el ADN Barça en su carrera. Para mí jugar en el FC Barcelona lo es todo. Es el club de mis sueños y donde siempre quise estar. Cada día es especial, solo el hecho de poder ir a entrenar a la ciudad deportiva y disfrutar de lo que hago. Con esta camiseta, para mí es un sueño, manifestó el medio centro llegado al club en 2019 procedente del U de Las Palmas. Otro de los temas a los que el Canario aprovechó para mojarse tuvo que ver con la rivalidad que cambió al mundo del fútbol en los últimos 15 años. Leo Messi vs Cristiano Ronaldo. Para el Canario no hay dudas sobre quién es el mejor, aunque dejó claro el enorme respeto y admiración que tiene por los históricos cracks. Cristiano es el jugador increíble. Es un auténtico espectáculo verle marcar tantos goles, pero para mí Messi es más completo. Es un jugador que lo tiene todo. Yo me quedo con Leo Messi, dijo el medio centro. Pedri compartió en su primera temporada en el Barça con el astro argentino, con quien algunos le han comparado por su habilidad de regatear y eludir rivales. Compararme con él, sé lo mucho que necesito trabajar, solo para intentar hacer algo parecido a lo que él hacía constantemente. Messi solo habrá uno y creo que es imposible poder ni tan siquiera intentar igualar todo lo que consiguió aquí, sentenció Pedri. Por tanto, esta es la opinión del centrocampista canario sobre su excompañero Leo Messi.